qué dice usted si me adivina de todo lo que viene aquí claro que más me gusta el huevo el huevo picado no sé no veo todo bien pero se mira todo bien rico a tacos de huevo con jamón qué es lo bueno de comer la comida que es deliciosa de méxico y demasiado rica es que los mexicanos le dan un toque especial a la comida y hoy si te vas a animar a comer tacos porque y por qué no porque no te vas a animar a comer tacos no es el pan pan de elote nunca había probado con la amiga de nano el que es no me acuerdo manuel y eva no se acuerdan de un restaurante que nos llevaron y probamos el de esos postres no me acuerdo pero pero si todo está rico imagínense qué rico se paran sus taquitos aquí hay tacos de arroz también pues la de este solo en las nobras lo mismo el que dice huevo que yo de este solo en las nobras lo miraba el que los tacos ah la gastronomía ah y ahora si se va a animar a andar comiendo de todo de lo que sea de lo que caiga si es que mire yo siento que no tiene salsa de todos los sabores es que yo siento que no tiene gracia venir a un país o sea digamos que así como méxico venimos a méxico y venir de que no no voy a comer nada de no disfrutar de la comida mexicana no de disfrutar imagínense que voy a estar yo pensando en las pupusas no 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 otro día pupusas se come más pero tacos comida mexicana no todos los días ajá exacto no todos los días y les digo la hueva que no tiene gracia visitar un país y no probar las comidas típicas del país ajá ajá como desayunos típicos eso hay hígado también no no me has fijado es como bufé de tacos porque tienen todo no es bufé porque no o sea si es como bufé para que uno elige que va a comer tenemos que ver este ah sí o sea que todo esto de gran chorrera es solo salsa sí sí y como dio usted con sí como fue que usted dio con este lugar camarón sí ajá porque pasamos por varias taquerías así ajá porque sabio no creo que sea ajá bien ok ok sí claro gracias 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 pues sí cámonos cualquier área lo loco sí sí ojalá no tienen unos de higa sí vamos allá con nosotros ok 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 perfecto hoy sí ya estamos aquí qué rico les ponen arroz también sí todos sí todos oh y miren qué rico preparan las tortillas de hecho 100% a mano o sea a mano y a la máquina si eso estoy viendo que aquí las hace en el momento o sea no no las compran pues así como ajá así con nosotros huevones que compramos las tortillas ya hecha sí y cuando se mira sí sí y con un pedazo sí sí vuela amigos ahí están los patos gracias gracias ah no pero ustedes no tengan pena jejeje venía con todo venía con todos los poderes hablarme es cierto pero bien que no sé deliciosa se mira todo es que yo aquí es que no no ni aún así te antojan los tacos si no si me antojan si me antojan si me antojan si me antojan si quiero pero ah yo lo podemos probar si no no o sea con una mordida nada más no pasa nada y ya vas a ver que es nada que verán los de llava pero es que estos tacos tienen un sabor único claro incomparable si yo ahora me los llevé así como iba ah no si se le puede echar de todo de todo de todo o sea imagínense imagínense que la mona que anda aquí no sabe ni que echarle los tacos desde hace rato la vengo yo viendo de que le echan los tacos que le está echando hueva ah cebolla ah se está preparando ay ay que rico si voy a poner limón limón ah ah si si estaría bueno ay pero que bonito porque aquí se siente como como comida de o sea es comida casera pues ajá mira los platos si en el artesanal así como las novelas de las novelas de las novelas de las novelas de comer de aquí de México así de comer este taquitos así en platos de barro de barro así si nosotros deberíamos de hacer ese sentido si ah que rico es que hay de mucho o sea muchas variedades que chivo mira amiga pues uy 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 pase 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 es que estos intrusos va como colapsan todo el lugar pero bien ya estamos acá en cancún apenas vamos a desayunar aunque nos pasamos echando un software por ahí pero estaba riqueza la segunda desayuno ah cierto no primero porque eso fue como una fue como el inicio y este va a ser como el final no hay mucho para echarle así que mejor si no así lo vamos a llenar ah eso es cierto y se le va a perder el sabor hoy sí ya estamos aquí ey que rico ay 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 este 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 será dos gordos atoparon como de tapa ah no coma papá que ha venido aquí a méxico y sin comer tacos dele papá no tenga miedo a enfermarse no no y que sentí como 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 o sea no se te antoja para nada para nada porque ella ya empachó pero sí pero no sentí la emoción que sentía en los primeros días que venía como si si pero que ahí está el de huevo que trataría ah ah uno vienen de hígaro a hígaro hígaro es solo hígaro ¿verdad? ah si yo sí quisiera comer ese pepato de hígaro es muy bueno gracias gracias el mate gringo no yo pues oh, muchísimas gracias dice el mate gringo pues si, fíjese que veníamos navegando ahorita sin rumbo verdad? porque no sabemos para donde vamos entonces, buscando buscando la calle a ver si encontraba algo ah pero si allí que decía el arbolito, y dije yo que es el arbolito, pensé que era un lugar turístico y entonces cuando entré vi las fotos así de platillos típicos, con tacos bien ricos, y dije yo ah este es un lugar que tenemos que probar y Coco como venía jalado con todo, hasta se había pasado y ni vimos el lugar donde era si llego a tocar un poquito en el techo de techo, le dije yo no vio aquí que solo Toretto hay no vio que hasta yo me he quedado avergonzado aquí en el sectorio es que tienes razón, aquí manejan rápido en la carretera hasta yo me he quedado avergonzado mejor me hago la orilla de papa dale 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 las cosas que ellos ya conocen en las calles aquí no me pasa un bache de esmuco aquella de atrás como la vez ya te ofrecí ya te amenazó de que si llegas a topar este camarón cuando vino la dimita íbamos a nombres y nosotros por la ventana íbamos a salir en ese momento y entonces de ella tenemos una mala experiencia hay problema para que yo le dije que come ay es que no come chile no sabe cual agarrar y eso no pica no pica nada esto es lo que yo preparé dale a eso y no pica sabe que le estaba diciendo yo que usted preparó esto a su gusto y lo que a usted le quería comer no lo preparó bueno ayer sufrí yo esto pica poquito esto no pica es que así pica y vos le echaste chile pues Julio no yo no es lo bueno que aquí en México hay un portafol yo voy a abrir nada para chile ajá y allá está acostumbrado uno que por orden piden cuatro o tres o cinco ahora tengo la orden cuatro o cuatro o cinco dólares ajá cabal y aquí por tacos aquí están unos diez tacos uno setenta pesos veinte tacos como trescientos pesos veinte tacos ajá porque me salieron como cuatrocientos y algo ya con las bebidas para este depende también porque hay uno como más barato no aquí parejo o que lleva más arroz si lleva más arroz pero están ricos aunque sea con arroz da buen sabor cuál enchiló hueva cuál enchiló cuál cuál no esto no preparó que no cuál era que picante pues no es que pico mordió ya cuál era este picante el que mordió no pica pero si le echó bastante limón mireme taco de chile relleno mire vaya si te comés de taco vas a comer de todos los picantes ya cuál pues vos ese lleva chile también no yo no me lo voy a comer yo ya me llené bueno y ustedes es que es puro bichito se ponen a pelearme es que la mierda y dice que no coma chile dice y a dónde lleva chile raro me y 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